El número ganador es el 32. Repito, el número ganador es el 32. Felicidades a todos nuestros ganadores. Nos despedimos esta noche recordándoles a todos nuestros jugadores que si desean participar con su mismo boleto en varios sorteos, deben decirlo al momento de su compra. Jugadores, recuerden que Loto te cambia la vida. Que tengan todos una linda noche. Nos vemos en el próximo sorteo, Loto. Loto te cambia la vida. A continuación, infórmate con el número uno. Noticias Cuatro Visión. Sintonízate con el Cuatro. El siguiente programa es Clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Qué gusto saludarles, amigos. Muy buenas noches. Esto es Noticias Cuatro.